¡Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream! Vamos a jugar Mind the Sire, dado que ayer lo deschaparon. Vamos a enseñar el dibujo original, que no son los que tengo. Buenos días KD, aunque siempre faltes al Legacy, me parece un poco feo. Ayer deschaparon el Mind the Sire, así que esto es un conjuro que literalmente lleva el chapado en Legacy toda la vida. O sea, salió chapado. O sea, fue una carta que ya salió chapada. Al menos en vintage. En algún formato me acuerdo que salió chapada. Bueno, por azul y 4 un conjuro. ¿Qué? Mezclas tu mazo, exila la carta de arriba y la puedes jugar. Hace como la mayoría de gente conocerá en el Urza. Hace el efecto de Urza que el Urza lo hace. Por lo tanto, si hacemos un Mind the Sire y enganchamos otro Mind the Sire, hacemos un Mind the Sire de 4, jugamos 3 hechizos y hacemos un Mind the Sire de 7, es muy fácil empezar a enganchar todos los Mind the Sire y jugar nuestro mazo entero. Que, bueno, va a ser parte de nuestro plan y terminaré matando contentes. Así que, bueno, ayer lo chaparon. Vamos a inspeccionar el formato. Parca es un fan del Mind the Sire. No le doy poderes de administrador porque ya sabemos lo que pasaría. Sí, a ver, a mí me parece que la carta no es muy buena. Va a jugarse estas semanas mucho. Nosotros lo vamos a jugar. La gente lo va a probar. Quizás se juega un poquito. No creo que sea muy muy buena, pero bueno, quizás estamos equivocados. La carta es divertida, de jugar y mola bastante. Buenas deimos. ¿Alguien piensa de forma negrica que un Mind the Sire es relevante? No, yo creo que es poco relevante. Ya lo he dicho. Esta gana con el test, pero la otra... La otra gana con el Brain Freeze o con el Kuning Wish. O sea, a mí me dan dudas y jugar elegante, pero soy pobre y no quiero jugar post. Bueno, estoy cagado de verdad. No sé si se asentaría el formato, pero debe de potenciar. El plan es que la carta vale 6 y el maná azul es bastante difícil de conseguir porque los rituales son rojos y negros. Entonces la aceleración que quieres jugar no es la que querrías jugar. Venga, pásatelo bien de la piscina. Así que bueno, el plan que he buscado ha sido, en este caso, la típica Storm, Infernal Tutos, una Dark Petition porque es un bastante buen hit con el Mind the Sire, unos cuartas, 8 cartas de disrupción, Cabal Ritual, Empty the Warrens, Passing Flames, 16 tierras, 2 islas, y luego el banquillo no sé exactamente qué hacer. Tengo dos opciones. Natural Mystic, gracias por el follow. Tengo dos opciones. A ver. Tengo la opción de jugar cartas contra Reanimator y así, o no jugarlas. Me canso, lo voy a meter así. Podemos jugar Bombaster de banquillo, podemos jugar Helm of Obedience. ¿Qué os gusta más? Sí, tengo el deck de Raid Duke aquí, así que después vamos a pensar en jugar esto o jugar lo que he construido. Así que tengo el deck de Raid, lo vi. Han volado los putos Mind the Sire y Mecane. Ayer tenía uno en venta y me los han comprado, o sea, yo creo que sin más. Pero bueno, es normal, este lo tenía en venta y me lo han comprado por, yo qué sé, 13 euros o algo así. Qué bueno, que se lo lleven. Entonces, bueno, jugamos, jateamos el cementerio o no jateamos el cementerio, esa es la pregunta. ¿Va a tocar contra miras del mazo de cementerio o no? O sea, jugamos all in y que sea lo que sea. Sí, a ver, el mazo este, ¿tengamos algún plan contra los mirros? Vamos a jugar así. Vamos a intentar matar a la gente, ya está, que es más divertido y luego ya veremos. Lo que voy a hacer es, en vez de meter, la voz es que voy a meter un Chrome Mox. Creo que está bien, en algunos pairings donde hay que correr. Venga, vamos a darle. Todo bastante jateado el mirror, más o menos. Legacy, Legacy League, no sé hasta dónde. Lo bueno de no llevar a Nauseam y llevar este tipo de versión es que podemos jugar un montón de cartas de costes altos que antes no se podía poner a Nauseam. ¿Cuál es el Storey Championship de MotherCave? No, este fin de semana me voy al pueblo de mi... Podemos llamar los suegros y no estaré en Madrid. Incluso creo que vuelvo el martes o algo así, así que la semana que viene habrá un poco menos de stream. Yo entiendo que os gusta esto, pero hay días que tengo que sacrificar un poco por vacaciones. FMN en Burgos o entonces Commander Party. Bueno, Burgos me pilla cerca, pero no muy cerca. Tengo que pasar por Burgos para llegar a Villasilos, pero... No sé si cuánto se tarda en coche. Tengo que tener media hora en coche, eh. Que tampoco es cero. Vamos a ver los FNM ya. Tienes la Storey Championship. En este juego contra Crash el Bot, que jugaba algún mazo extraño. Me gustan a él. Voy a quedar... Voy a hacerle Zoxis. Suelo jugar Hammer, pero creo que el otro día... Otra Crosa. Mira, vi un mazo raro, sí. Suelo jugar Hammer, pero el otro día jugaba un mazo rojo. Ornithopter, Braille's Apprentice, Galvanix, Rapnell... Bueno, algo así de extraño. Bueno, es Asturian Dreams, ¿qué tal? Ya cuatro reales, por lo tanto no vamos a exponer nuestra tierra azul. Vamos a poner nuestra tierra negra-verde. Fable, Lightning Bolt, Moxopal, Horno... ¿Qué por quitarle el Moxopal? Que es como la mejor... La carta que le permite hacer más cosas broken. O sea, tiene un Lightning, una Fable... Pues vale, pues soca todo, pero... Se juega el mazo este, que... Bueno, el otro día quedó... O sea, este tío es la hostia, que en el Legacy Challenge se quedó segundo con esta basura. O sea, Galvanix Blast, Lightning Bolt, Rapnell Blast... Bastante... Bastante de traca. Y al siguiente turno me voy a pegar el... Es posible que me pegue el Lightning. Otro gran horno... Sí, sí, pero quedó el otro día segundo del Challenge. La verdad es que hay veces que no entienden nada. Voy a hacer... Ponder... Voy a hacer otro Underground y Ponder. Y si pillo, casi cualquier cosa le gano. Min Desire, Min Desire... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5... Vamos a hacer un Desire. No pilla el... Pues igualmente ahora yo le haga... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Voy a hacer esto. Es posible que me pegue el Lightning. Bueno, costes 3 oponentes. Pues ahí tiene estos millones de costes 3. Pon aquí la Volcanic. Voy a hacer... Dar Ritual. ¿Qué va a hacer Infernal a Dar Ritual? Yo creo que nos merece la pena. Por quitar un Ritual del mazo y por tener dos hechizos más... Vamos a hacer un Desire de 6. Bueno, está bien, ¿no? A ver... Venga. Primer Desire del día. Como podemos ver el maná... El doble azul del Desire es... Complicado. Un Dar Ritual. Un Infernal. Vale, nuestro oponente ya se ha muerto. Dar Petition. Cabal Ritual y... Una Tierra. Vale. Dark Saber. Gracias por el follow. Sí, sí. A ver. Desire de 6. Y... Tendris. Bueno, ha sido un turno 4 kill donde literalmente nuestro oponente no ha hecho nada. A la verdad, el Petition le he metido justo porque me parecía bastante buena. A la hora de levantarlo con el Desire. Así que... Bueno. Mira, hemos ganado una partida. A ver qué lleva. Jaulas... La jaula no hace nada. El Piro Blast habrá de la... Es posible que lleve trampas azules, pero bueno. Roja... La lista es esta en principio, pero ¿qué más basura lleva? De Teaser. O sea, es bastante grindy el mazo. Y el mayor peligro es que te mate con las Galvanic y las Shrubner. Y el plan de las sagas. Pero no sé. Vamos a meter los de Kais. Quitan los velos. El Lorco es un poco malo. Dos Subis. Sumas no lleva culo dos. Voy a meter el box. Voy a quitar un descarte. Bueno, a ver. Hemos hecho turno 4. Hemos ganado a la pared. A ver. No parece malo. Bueno. No sé. A ver. No ha sido horrible. Ha estado bien. Pero... A ver. Que la carta tiene potencial, pero no sé si es suficiente. Bueno. Vamos a probar. Si es que todo es probar e intentar cosas. Es muy divertida. Eso no hay ninguna duda. Y si me hace real, puedo palmar. Pues quizás el plan es quedarme con el Brainstorm abierto. No me haga serial. Ah. Se me murió. Voy a poner esto arriba. Voy a poner el cabalrito arriba. Ah. Mi oponente se ha muerto. Se habría muerto llevárselo el Mind Desire o no. Literalmente tampoco le vamos a matar con el Mind Desire ahora. A ver. Hacer esto. Voy a hacer dures. A ver qué tiene. Una Galvanic y otra Real. Le quito la Galvanic. Y la disparamos. Vamos a hacer un truquito. Ah, no. No podemos. Apretamos control. Bueno, vamos a hacer el Passing Flame. Si estaba el ritual. No, de estar tarde a hacer dar ritual. Estaba el ritual. Bueno, aquí se habría. Mi oponente se habría muerto. Literalmente con cualquier cosa que hiciésemos. Así que bueno. Zarcillas de Agonía. Y zarcillas de Onze. Bueno. Hemos ganado una ronda en tiempo bastante récord. Nuestro oponente parecía un caramelito, la verdad. O sea, mi oponente lleva Shrumbler Blast y Galvanic. Siendo que a la hora de matar a gente está... Llegas y es fácil, sí. Cuentan manás y eso. A ver, nuestra mano era muy buena. Hemos pillado un Braxton que ha sido oro. Hemos pillado la tierra, el pétalo y el de a ritual. Así que... Sí, sí. Hemos jugado contra pared. O sea, mi oponente ha hecho cero cartas. Perfecto. Esto te pilla Delbert y es más complicado. Encima Delbert si empiezan a... No sé, quizás, sí. Pero el problema es que no quiero traer un ganador de ganador para un ganador de ganador de ganador de ganador. A ver, con la fase de combate es de débiles. A ver, la verdad es que sí. Bueno, ahí llevamos... Llevamos empty de Warrens, ¿eh? Que quizás hay que atacar. Y orcord de banquillo. O sea, no descartemos que alguna partida ataquemos a nuestro oponente. Mierda, va a haber con el dibujo más interesante. Me dejo aspirar de 3, 4, 2. Pero ganas por inercia, ¿no? Si mal no recuerdo, el color preferido de Richard Garfield era el azul. No sé si era un bulo, pero es lo que andas. A ver, el color favorito de Richard Garfield era el azul. A ver, vamos a hacer una pequeña búsqueda. Una búsqueda pequeña, ¿vale? One mana instantáneo. Estas son las cartas de por 1, 3. El Ancestral Recal. El Dar Ritual. El Healing Salve. El Lightning Bolt. Y el Dacia del Crecimiento Gigante. Y el Crecimiento Gigante. ¿Vosotros pensáis que quizás la azul es más buena que la blanca? Por un azul robas 3 o por uno blanco ganas 3 días o previenes 3 daños. Bueno. Lo que tiene pinta es que el blanco no le gustaba mucho. You got 6 quotes in the side for 25, 30 per. I don't know if the card is good. I have one for my Wintersteak, but... Tengo un pétalo, voy a... No tiene bicho, quizás no hacería al. In the side, fuck size. Se ve que es el color predominante. Sí, sí. Pero el Power Nine es una cosa que se decidió después. El Power Nine no salió como Power Nine. Tendrán cartas y luego de ahí nació el Power Nine. Van a hacer arial. Turno 2, turno 3 tendría un turno decente. Travabel, vale. Mira el top a sí mismo después de fechear y sin haber hecho un ponder ni nada. ¿Wouldn't have a feel of height I'd be good in this deck too? Eh... Puff, I don't know. The card is decent, but you can live without predict a sí mismo, vale. ¿Vale? ¿Quieres jugar predicts y basuras? Parece bien. Ah, arial. Bueno, se ha pegado aquí un arial. A ver qué hace. Voy a hacer aquí Infernal Tutor. Intentar sacarle un counter. No está mal. No es una jugada muy mala. This is to not suffer. ¿Sabes que Infernal Tutor este hace súper poco? Ahora mismo tal como está la partida. Yo creo que sí. Es raro ver un mazo honesto en Legacy como el de antes, que no parecía muy competitivo en un formato tan bestia como este. Aquí la isla. Voy a hacer Infernal Tutor. El mazo que has ganado en la ronda anterior. Ya, bueno, es un mazo con mucho remobile y el tío juega muy bien. El Crash el Bote es uno de los mejores jugadores del Magic Online. Voy a hacer un Bravestor. Parece bien. Haz lo que tú quieras. Voy a ir buscando un Dace. Me hace Fou con Fou al Infernal Tutor. Sí, todos los días de tu vida. ¿Llevar a Zoxys de base? Es lo que más miedo me da. Bueno, tenemos aquí un montón de maná. Una playa. Fou con Fou. Me debería bien robarme un pétalo o algo así. Guerra. Tendréis. No es muy guay, la verdad. A ver. ¿Verdad otra Fou? Voy a hacer da Ritual. A ver qué ocurre. Yo he buscado un pétalo, seguramente. Voy a hacer aquí Cabal Ritual. Voy a hacerle el Zoxys primero. It was counter, but... Orkish Bow Masters. Vale. Both options were fine, I think. Eso, gracias por el hechizo. Fou y Delver. Te quito el Delver. Hace algo. Cabal Ritual. El Mississippi Reaper lo vas a jugar. ¿Qué es eso? 5... Y vamos a hacer Desire de 6. Un poco de gracias por el hechizo oponente. Dito un ritual. Tierra. Bueno, no es muy mala la tierra. Brainstorm. Bueno. Toxis. Vale. Va a hacer bastantes daños el orco ese, pero va a dar igual. Dar petito. Mira, dar petición es letal. Y dures. Vale. Ah, sí, la tengo apuntada, pero han desvaneado esto, así que he dicho, mejor, ¿no? Sí, pero prefiero tener Brainstorm en mi... Tenters en mi mano porque es tan fácil obtener un ritual y solo poder castarlo. Pero quizás en el último resultado, pero creo que es mejor tenerlo en mi mano ahora. Bueno. Habríamos resuelto cualquier otra carta. O sea, si hubiéramos resuelto un Passing Flames también habríamos ganado. Pero bueno, que sí, que lo siempre sí. O sea, ha estado bien. Pero si es que sigo esperando. O sea, he jugado muchos min de sal en mi vida y el flicear ha ocurrido demasiadas veces. Hoy iba a jugar la baraja de cascada esa. La de... La de cascada sin racules, pero creo que es esto... Creo bastante mejor jugar otras cosas. Voy a meter el Velo Summer. Nunca jugaste cuatro. Sí, sí que he jugado cuatro, ¿eh? O sea, he jugado cuatro alguna vez. O sea, esto es un evento que hicimos con cartas prohibidas y jugué... Jugué de Sire. Así que no... No es que no haya jugado. He jugado cuatro de Sire. If you go high tide, you could play Foss 2. Yes, we are going to play high tide after this stream. A ver, Carpet of Flowers. Ponder contra Sorcos son como súper flojos. Pero necesitas un poco de estabilidad. No sé yo. Voy a quitar un Cabal Ritual. Es una locura quitarme los Ponder. Tenemos un par de Ponder. ¿Estoy loco o soy un genio? Hiteite is too slow. Carpet is good. Velo Summer is good. Problema is like I always want to cut. Ah, bueno. Vamos a ver qué ocurre con esto. Velo Summer is pretty decent. Ponder es medium against Orkish plus Other Cards. Ok. De Satt. Esta mano es bastante regulera, la verdad. Esta mano es un poco trampa. Es buena contra Ariales. Y es buena cuando no nos hacen Delver turno 1. Pero por lo demás es basura. Bueno, DRC. Aquí el truco está en no jugar cartas para que le dejemos hacer cosas. Aquí queremos entrar en una guerra grande de pelear por un Desire. Pero bueno, no va a ser fácil. A ver si no tiene los Orkos. Los Orkos. Esta es justo la partida que no queremos ver. La de la presión, presión. Por ahora sigue sin pegarnos mucho. No tiene más tierras en mano. No tiene Ariales por ahora. Tenemos un poco más de chicha. Aquí veis, tenemos muchas cartas que hacen poco. Otro Orko. Bueno, pues esta partida es... Lo bueno es que mi oponente solo tiene un... Pues si ya tiene dos counters. Si nos vamos a un Darrito a los Led, podemos ganar. Dependiendo de qué es lo que tenga en mano. He decidido no mezclar. Knights Whisper. Joder. Bueno, oponente has jugado Knights Whisper. Pues ya no va a empezar a pegar. 3, 4, 5, 6, 7. No, vamos a 7. Vale, pues tenemos que intentar ganar este turno. No va a ser fácil. Tiene 5 cartas en mano. Un Ritual. Una Tierra, no, por favor. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 4. Pues mucha presión nos ha metido aquí. Line in line in Sur, señor. O sea, literalmente mi oponente no tiene nada. Tutor for Ritual. We lose to anything. I didn't hope my opponent had literal zero cards after keeping with Ponder. 4, 5, 6, 7. Sí, mejor quitar la Subhical. O sea, no vamos a poder hacer un mid design. No creo que mi oponente me juegue a eso. Yo creo que no puedo ganar. Estoy aquí pensando a ver si de alguna forma. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer Tendris y pierdo toda la mano. Voy a hacer Passing Flames. Hago Passing Flames. ¿Puedo llegar a hacer algo? A ver. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo con 1. No, falta un maná para hacer Passing Flames. Y aún así, después de ello... Ah, bueno. ¿Puedo hacer...? Vale, sí. He encontrado... Creo que funciona. No, no, no. Uy, eso no funciona. Claro que no tengo Passing Flames en mano. Esto de ritual o otro maná más sí que podía hacer cosas. O esto tuviese Tres Holds, pero si no, no lleva a nada. Voy a hacer Dar Petition. Petition no me lleva a nada. No, no, no. 0, 0. No hablo español. I was one man a sort of Passing Flames in... Passing Flaming anything. So, if I didn't cut the doors, but I think I have to cut the doors... Voy a quitar un Min Desair. No sé. Quizás es mejor quitarse la Petition. Tenemos una mano curiosa. Esto sería mejor si fuese una Tierra Negra. Sí, el error seguramente fue hacer Dures, pero... O sea, lo normal es que perdiésemos igualmente. Que por cierto, hubiese un Counter y si la Dures no ganásemos. En el siguiente turno... Podemos liar la parda. O sea, lo normal es que mi oponente tenga un Counter. Otra Tierra y un Delverino. Vale. A ver si aquí hago Toxys Car... Me falta un Mana. Me falta un Mana. Porque la Carpet solo da... Y el Chrome Desair para jugar contra los Mazos que son más rápidos. We can go off after Toxys. How? This Carpet just makes for one Mana. So, I have to make Toxys Carpet. Eh, this chokes my Mana. I can make Toxys. I can make Carpet. I guess I'm gonna make Carpet. And see if they respond. And if they don't respond... We can just go for the kill. But you... Me voy a hacer Carpet. Me voy a hacer fog, pues fogo me. Ok, I have the Mana. The problem is I don't have the Double Blue. Or the Double... So I have to cast this... A Spade, probably. Mi oponente está pensando... Y mi oponente está pensando... Joder, le pego la fogo a esta mierda. O sea, puedes pegar si quieres. Bueno, hoy queríamos probar eso. Es que al siguiente turno no puedo jugar una carta roja. Y hacernos serial. Vamos a jugar nuestra Carpet. No tengo que hacer nada. Mi oponente es ahora el que tiene que jugar cartas. O sea, si ha subido la tierra... Está bien. Pero... Meltdown. Mucha suerte con tu Meltdown contra mis cartas. Vamos a pasar un turno más. Por ahora, mi oponente no tiene mucha prisa. Estaría bien aquí. Tiene algún tipo de otro efecto. Bueno, mi oponente va a fechear. Nos va a dar un maná. Orcos, vale. Querido oponente, tengo un maná infinito. ¿Qué vas a hacer? Otro orco, vale. Más hechizos. Prácticamente aquí. Está bastante contra la pared. Ya es seis. Vale. Yo creo que este es el turno de movernos. Si nos robamos algo casteable. Bueno, no estamos como a ver igual. Porque... Me sacan negro. Voy a hacer Zoxys. Ors of Negation. Ponder. Mezana. Le voy a quitar el Ponder. Y ahora vamos a hacer... Dar ritual. Cabal ritual. Dos, tres, cinco... Otro Cabal ritual. Es un Mind Desire decentillo. Ganon Underground, yo creo. Voy a jugar primero el Leth. C correcto. Mind Desire con un poco de maná en el pool de seis. Debería ser casi suficiente. Ahora veremos. Un Zoxys. No hace nada. Un Brainstorm. Puede hacer cosas. ¿Qué quizás tengo que jugar el Brainstorm y meter el otro Mind Desire en el mazo? Solo por aumentar mis posibilidades. Aunque pierda dos vidas. Creo que sí. Que lo voy a jugar solamente para meter el Mind Desire. El Brainstorm me mata. Y es verdad. Que son... Ay, que no son... Eso no es un daño. Son... Ah, qué estúpido que soy. Ah... Sí, sí, sí. No tengo... No puedo sacar el verde. ¿Con otro Brainstorm? Sí, el velo como lo juego. ¿Con qué maná? Velo con el Leth. Sí, el maná me lo invento también. Ay, 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 ay. Qué terrible. No sé por qué mi cabeza pensaba que iba a perder dos vidas. No iba a perder... No que perdí a seis. Joder, qué malo. Qué malo que soy, por Dios. Yeah, yeah, I know, but I wanted more critical mass in the deck. Ay... Bueno. Vale. It doesn't matter because you shuffle... Sí, 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 oponente. Mi cabeza era un buen plan, ¿eh? En mi cabeza era un buen plan. Ay... Qué malo. Qué terrible. Bueno. Vale. No, no, o sea... No es porque me ponete... Sabía que tenía dos orcos, pero en mi cabeza el Brainstorm solo me iba a hacer dos daños. No iba a hacer un daño por cada carta. Bueno, vale. La vida. Distracted. Estas cartas y estas son tan... Yeah, yeah, yeah. But it's okay. Vamos. Vamos a ver. Ni cuando se ve jugar mazor de control. A ver qué juega hoy. Pero bueno, hemos conseguido escapar de la partida. Podría haber ganado si hubiese girado bien las tierras. Porque he girado una... Teniendo mana negro, he girado... He girado un... El... Lavayu. Voy a jugar esto. Por si acaso me hace un orco. Yo creo que... Ya, ya. I could have just tapped it right. And I would have mana for the Vale of Summer. It was completely my mistake on not playing the... Archen of Emeria. Para ayer este es en el Dungeonier. Pues Archen of Emeria. Fácil, ¿no? El resto de cartas solo evitan que pierda. No interpaces. Bueno, vale. No es lo peor que puede pasar. Aquí podemos hacer una especie de setup raro. De hacer... Brainstorm. Poner el Mind Desire arriba. ¿Qué me ha nombrado? Mind Desire. Vale. Hay varios escenarios donde aquí le matamos. Este es uno. Uno. Son seis. Este es un escenario donde le matamos. A ver. Tama nada de la Fetchland. A ver. Con esto hago el Brainstorm. Con esto hago el Brainstorm. Vale ocho. No puedo romper la Fetch. Por medio. Así sí lo puedo. Voy a ver si no la lío. A ver si... También Desire arriba. Hago Pétalo. Ponder. Rompo. Rompo azul. Hago seis. Todo. Probar la carta y luego romper. Vale. Juego la Tierra. Juego el Pétalo. Ok al Ponder. Esto. Esto. No quiero mezclar. Busco la Volcanic. Hago The Siles. La pena es que aquí si juego más... Más The Siles. Dar Petition. Joder. Es que la de la Dar Petition es como... Tremendo, ¿no? Un ritual o algo. Otra Tierra. Un velo. Joder. Qué malo todo, ¿no? Literalmente terrible todo. Dar Petition. Me da tres. Necesitaba un ritual por ahí. Una fuente de maná. No, pues voy a coger el Passing Flames. Voy a hacer el Zoxys. Todo. Ya os he dicho que esto pasaba. Esto he hecho el Spirit Real. Voy a quitarme el Touch. Porque si se le entusioneer ataca. Pero el Touch le permite blinquearlo y quitarme el... Esto. Voy a quitarle el Touch, sí. Bueno, voy a jugar el velo. Porque... Una carta más en el cementerio. Esto es lo que pasa. Los Min Desire son buenos. Tienen esa pega que... Que aquí si les hemos hecho al Nausean, habíamos ganado. Esto lo puede hacer el D Engineer, ¿vale? Y el Fail Rate es bastante bajo con los Desires de 6. Los de 8. No me pega. Hace eso. Sí, en la segunda liga vamos a jugar High Tide. Tú tranquilo. Más de Al Petition para el ex. Se puede jugar Más de Al Petition. Sí. También es una carta un poco cara, ¿eh? O sea, no tienes mana infinito. Y hemos visto que el doble azul es una cosa costosa de conseguir. Pionda Ritual. Puedo hacer entre cero y nada, ¿no? 9. Pone eso en 6. Me muero a la vuelta. Pues bueno. Tanto lío para hacer un Desire de 6. Me parece que también se ha robado el Anointed Pagekeeper. Nos ha hecho todo el lío. No, que los dos manas esos eran justo los que faltaban para hacer letal. Pero bueno, es un poco la vida, ¿no? Dread Down, los Dures, los Velos, los Dekais. Y el Empty está bien. No lo puedes rasear, pero bueno. Los Zoxys no son terribles. El Piff, los Cabarritos, el Infernal Tutor. Ja, 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 ja. No suelen llevar eriales. Me he quitado una isla. Ahí te despues saco lápiz y papel. Hace miles de años que enojo. Ya, es posible por Chalice, es fine. Me he quitado un Zoxys. Pero bueno. Todo. He existido una Nausea. Seguramente habríamos ganado. Falta maná al mazo. Tengo que hacer algo como lo que jugué. A ver. Esto es un mazo que diseñé, pero luego estaba el otro. No, este era nada. Esto es dulce. Yo jugué uno que llevaba los rituales rojos, pero... Sí, el ritual rojo, el de... El Rit of Flame. Para tener más maná. Al final lo que quiero es tener mucho maná y... Ya tienes el problema. Me tengo un pelo en la lengua. Me voy a quedar esto. No es muy bueno. O sea, me la he quedado porque tengo esto y no sé jugar eriales. Pero la mano no es excesivamente buena. Bueno, acaba de mejorar un poco. Quería hacerlo al revés. Yo de Library... O quería ponerse al revés. Quería poner la tierra a segunda. Este pein parece complicado. O sea, me fastidia un poco haberle combado y haber perdido Talía. Hacer iniciativa. Arconte. Anointed Pagekeepers. ¿Por qué me nombrará a Cabal Ritual? Tiene pinta que vamos a perder esta partida. Tiene pinta que estamos muy muertos. Dobla azul. No. No haber puesto la tierra ahí. Iniciativa. Decai. Dar Ritual. Foxis. Esta partida podría perder igual. Pero el no colocar bien las tierras me ha costado casi el disgusto. Bueno, tenemos aquí media opción. Para el Jailer. Solo para robar. Está bien. Pero hacer decai a este que me quita los Cabal Rituals. Roba carta. Estás buena. Ya se muere, ¿eh? 14. A ver. Pues una Fetchland. A ver. Aquí volvemos a tener el problema del doble azul. Aunque no parezca, es un problema. El deponente no tiene carta de iniciativa, al parecer. Tiene una Fetchland azul. Tenemos una oportunidad bastante buena. Responder. Ritual. Y sí, con el High Titan no pasa, obviamente. Estamos a nueve. Son cinco. Necesito otra tierra azul. Si hubiese otro country, podría quedarme con el LED este y hacer country. Pero no lo tengo. Así que necesitamos una tierra. Pero esto nos deja en el mismo problema de antes. Que no nos da azul. Finally back at home. ¿Qué va a hacer? El Elite Spellbinder aquí. Va a ciclar. Ah, me va a quitar el Mox. ¿Me quita el Mox? Ah, no. Es esto. Solitude. 4-5. Me vi a 1. Bueno, pues a 1. Si me hace un bicho de iniciativa y pilla, puede... Una vida... Sí, bueno. Pero no es la zona de confort del Bravestone. O sea, no es la zona de confort de... Pues nada. Me morí. Ya no puedo ganar. Si hubiese sido una tierra azul, esto sí que lo podría haber ganado. Pero estando así... El haber fecheado mal, el haber colocado el Ponder ese mal... Es lo que odio del Ponder, que no puedes hacer un do. Azul... Ah, no moríamos. Haber perdido con el Desaire ese de 6, un poco feo. Pero sí, quizá es verdad. Hay que jugar más Petition si ya está. Creo que le falta mana al mazo. Mi gran problema. Falta mana a la baraja. Ya, acabo de pasar esta. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un poco terrible, ¿no? 8 Descartes. Bueno, a ver. Puedes ir en esta dirección también. No sé. No sé. Tengo bastante miedo. X Akira, 86. Sí, lo veis. Vuelvemos a tener el problema de todo el mana azul. Poco vista los 4 mods. Soy poco fan, pero entiendo que te ayudan a castear muchas cosas. Te ayudan a correr. O sea, esa es la típica versión de... Lo único que quiero es matarte y el resto de cosas en la vida me dan igual. Bayou de base... Sí, he cogido la base mana antigua. Quizás no hay que jugar Bayou y hay que jugar dos Tropicals. O sea, sí. Es posible, sí, sí. Bueno, también es lo de siempre. Es día uno al construir, ¿no? Prismatic Beast. Qué complica, ¿eh? Ahí. Los LEDs con esto tampoco es muy bueno. Esta versión... Es que tu plan muchas veces vas a hacer Desire. Tenga alguna dirección no terrible en la que ir. Azul blanco. ¿Vas a jugarme a ponerte un Mid-Desire? No sé. No tengo ni idea, la verdad. No te vas a hacer el LED siendo una basura. A ver, quizás ir y jugar una versión con Burnings. Salor Desire. Jugar muchísimos rituales. 400 pavos de carta muerta. Es verdad que sí. No sé qué está haciendo mi oponente. Quizás mi oponente tampoco sabe lo que estoy haciendo yo. ¿Papel cómo tiene los Mid-Desire? Tengo un Mid-Desire Foil Japo que está aquí atrás. De los de Mystical Archive, de esos. La versión americana, no la japonesa. Luego tengo... ¿Dónde está el Mid-Desire? Ah, el Mid-Desire está en el mazo de Commander. ¿Dónde está el Mid-Desire? El Mid-Desire mío de toda la vida. Porque tampoco lo he... No juego mucho, mira. También tengo un High Tide de estos Foil que salieron. Mazo de Commander. Ah, no. Tengo dos Mid-Desire. Tengo tres Mid-Desire. En el mazo de Commander tengo uno normal. Entonces tengo que tener unos Foil en algún lado. Ya pensaba que lo había vendido. Era posible. Está anhelo de la mente. Este es el mío de jugar. De jugar vintage en su día. No, sí que tengo las cartas. Tengo las... A ver, no juego Commander. Tengo un mazo de Commander. La última partida que jugué fue cuando jugué el MKM de Madrid que jugó un paráleo de Commander. Pero... Pero bueno, eso es 2017 creo que fue la última vez que jugué Commander. ¿Qué es eso? Teferi. Yo tengo uno Foil inglés. Yo tengo este que es el de toda la vida. Porque cuando jugaba vintage hace mil años y jugaba Mid-Desire. Ese es el que jugaba. En ese no te acordarás. Porque no conocía a nadie. Pero coincidimos. En italiano no, no, no. En italiano no. Joder, eso no es italiano. Español. Pero literalmente esto la carta la compraría en una tienda. Seguramente en Catán. A ver... Dar ritual, dar ritual, dar ritual, dar ritual. Hace un dar ritual. Baste control con el avión. Puede ser. Tiene que haber hecho primero el velo. Yeah, because I forgot about the ferry. That's the reason. Pero bueno, ok. Vale. A esperar. Yes, I should have started with bail. That's... I forgot about the ferry being on board. Do you have something wrong with Italian? No. I just... A ver. Infernal. Estar buena. Una, dos... ¿Me recuerdas también? ¿Cuántos contos me quieres tirar al oponente? Tutor for ritual, then pass. I can just kill now. I guess. Force of negation, force of will. Force of negation. Oye. Cuatro foes, eh. No está mal oponente. Un, dos, tres, cuatro... Yes, I guess I have to do so. Pero... Bueno. Vale. Bueno. Le hemos desgastado bastante la mano. Lo cual le salgo. Se roga una tierra. Tiene un Dreaddown. Tres, son cuatro, cinco, seis... Tiene una carta en el cementerio. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito. Es posible que casse el Teferi. Cuatro. Vale. Dreaddown. Esperar. Tenemos ahí varias cosas. Mi oponente tiene pocas cartas. Puede subir el Dreaddown. Vale. El pillón de Arritual gano. Tiene tres cartas. Una de ellas es un Dread. Como es que no le deben de quedar muchísimos... Arceos pingas. Pues vale. Vas a ser el monarca oponente. Con dos cartas. Bueno. Eres el monarca. ¿Qué pollas es esto? Pues es por rojo, blanco y X. Pones X2-2 con Prisa y Trample. Y si ese daño... Aunque lo hayas jugado de cero. Haces daño al oponente. Te consigues ser el monarca. Bueno. Pues ahora deberíamos de poder matarle. Dreaddown Sword Supreme. Ahora ya tenemos siete cartas en el cementerio. Ah, no. No tenemos. Siete cartas. Tres, seis. No. Buongiorno, Donati. El Miss and Booth bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer con esto? Tres, cuatro, siete, seven... Sí. Passing Flames le mata. Sí, sí. Correcto. I was just counting. I've had a ritual in my graveyard, so yes. Ah, negro por aquí. Sí, sí. Lo de siempre. Da ritual. Da ritual. Cava ritual. Ocho. Infernal Tutor. Tendles. Sí. Pues es lo de siempre. Sí, es que es eso. Es que el doble azul del Desire es que parece que no. Importa mucho. No he vuelto a ganar haciendo descartes. Infernal Passing Flames. Eso cast Desire, but... A ver, vamos a meter esto. Sí, a ver, podemos... ¿Viste el mejor color dado? Sí, seguramente sin el Desire. Me voy a quitar el pantano. The Content. Yeah, sure. Me voy a quitar un cabal ritual. Igualmente los Bowmasters. Me parecen terribles. No me parecen muy buenas. El Empty me parece horrible. También los descartes por Foz. Es decir, te siguen... También los descartes por Foz. Sí. No son muy buenas las Foz con el Infernal Tutor, pero bueno. Meter alguna de las Spelllands para abusar del Desire. Es que son muy malas, ¿eh? Hacerte tres daños es terrible. Línea blanca pierdes. Llamas una Boseiju, ¿no? De todas formas, nadie juega línea blanca en Modern. Pero... Pero... Sí. Línea blanca pierdo. Sí, lo puedes llamar así. Tiene pinta que va a ser una partida. Why is Carpet horrible? Because they usually keep some kind of prismatic endings. If you can assure me they have zero prismatic endings, then I'm fine. But if not, Carpet is terrible. That's not very, very, very bad. Usually you have to cut Lotus Petals or Cabaretos for it. They can also get Teferi plus Carpet, and that's very bad. Brainstorm. Imagina, tengo que tirar esto. Coge la Tropical. Vamos a ganar. Te evitan que esta va a ser una partida que ganemos sin él, sin hacerla. Ponderle. Bueno. Hola, Rodrigo. Te hemos dado el Prime. Como te dijimos en Metropolis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Turdy Dragon. Es el chico que vino con su hijo. Wonder if the three is better in an each ritual. So, I have seen this deck, which seems like a direction where you can go, but I don't know. Muchísimas gracias. No me ha salido aquí, pero agradecido estoy. Voy a hacer Toxies. ¿Por qué es posible que me lo contrarreste? O quitarle un Hull Breacher o algo así. Brainstorm. Vale. Yo he pensado que vas a jugar el mes que viene. Muy bien. O cuando quieras. Puede ser la semana que viene, si quieres. Dreador Dawn, Brainstorm, Lorien, Revelled. Le tengo que quitar el Brainstorm. Traque un Ponder. Lo voy a mezclar. Al siguiente turno le puedo matar. Cuando haga los nueve meses. Pero un Cetro Isocrono siempre es divertido, por Dios. Espero que por lo menos le pegues un... Le pegues un Fuego Hielo. Joder. Cetro Isocrono. Es feliz. Vale. Pues bueno, el oponente tiene no demasiadas cartas para ganarme. ¿Cuántas cartas escondidas tendré? Me robo una tierra, todo es mejor. Si no me la robo. Esta no es justa la tierra que yo quería, pero bueno. A ver, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer Brainstorm? Ah, mira, esto está bien. A ver cuántos counters tiene. Tenía pinta de que estaba eso arriba. Force of Negation. ¿Qué le puedo matar? Besides when they have a Force of Negation. They have quite a few Ponders. Si deja que entre, le pega la Fawn. O sea, esto no puede entrar. Si entra, pierde. Y si no, vale. Ahora tengo que matarle con los rituales. Y eso. El que tú has una Fawn en vez de una Faux, pues importa. Pero bueno, vamos a intentar matarle con los Ponders y los Brainstorm. Ritual. Means Desire. Dejo tierra. Any orders. Shuffle. Yes. Una tierra. Brainstorm. Thor, por favor. La Ritual. Cracklet Fist. I cannot cracklet Fist. So, this is a Pass in Flames. Artifacts doesn't get flashback. It would be better if I could, but I cannot flashback Lionside Diamond. Pairot Ice lost. Does it. La Ritual está resultando ser bastante buena en el mazo. Seguramente habría que meter otra. Bueno, dos, dos. Y una la hemos perdido nosotros solos. Unban Jaume's Will next. I guess Jaume's Will not, but Jaume's Bargain es a card that you can unban. La Jaume's Bargain... Sí que se puede. Faulted Form contra Ops. I have played Parodice Lost in Paper and the card is quite decent. I think at the end of this month we get Parodice Lost. O sea, el Parodice Lost va a salir a final de este mes. Mira. Bargain es una carta que es muy mala. O sea, this card is terrible in Legacy, but it's banned. O sea, esta carta, pues, es muy mala, pero está chapada. Pair... Y estoy esperando mucho a jugarlo. O sea, really wanting to play this. Le mata de primero. Mi oponente juega Ops All Spells. A ver si nuestro oponente no me mata de primero. Y por ejemplo, si tuviese el Anausean, sería mucho mejor. Pero un pétalo, puede hacer Brainstorm. Puede hacer un Anhelo de 5. No es muy bueno. ¿Cómo estaría Storm con el banlist? Storm estaría muy bien con el banlist. Así que Ketaxian Probe, Jaumoth Will, Black Lotus. Si solo tuviese el Anausean. Sí, sí, eso es... No sé. ¿Semirrún? Si he probado el ritual, puedo matarlo en cualquier modo, pero... Vamos a morir de primero con Mooligan a 5. Nada, pues nada. Se puede hacer en el QB. Sí, y en Vintage. Tiene todo. Pues nada. No se han muerto de primero. A ver... Una terapia... Ya podría no haberme matado de primero. Dos terapias... Vamos a tener el Aboseju. El Empty the Warrens no hace nada. El Pantano es terrible. Los pelos no están mal. Son muy buenos, la verdad. Vamos contra el Descartes. Vamos a jugar así. Los pelos... Están ahí, ahí, ¿eh? Son... Igualmente podría quitar otra tierra. Esta mano es horrible. Es un Durex y una mano que mata a alguien. A ver, vamos a hacer Durex y a ver si llegamos a algún lado. ¿Qué cojones es esto? O sea, saca una mano que literalmente no hace nada. Eh... Vale. Me robo el Fluster cuando me hacen un Santido. Muy bien, no pone... Me mata de segundo. En serio. Por favor, es que es increíble. O sea, te caes una mano que no hace nada y me mata de segundo. Vale, vale, sí. Joder. Bueno. El Mind Desire... Meh, regulero. Ha hecho cosas, pero creo que no las suficientes. Lo volveré a probar, ¿eh? La semana que viene volvemos a jugar un mazo con Mind Desire. Pero... Mi gran problema es que el Man Azul es un poco regulero. Mi Fernald Tutor y Let es un poco regulero. Hay que... Yo creo que hay que ir un poco en otra dirección. Quizás en la que hemos visto de... De esto que lleva todos los moxes que son terribles. Quizás hay que jugar simplemente los moxes y los opalos y perder contra un Collector Uff. Pero la carta que sí que me ha gustado mucho ha sido la Dark Petition. Me lo he pasado bien, eso sí. La partida esa que mi cerebro ha roto, pues bueno. Me he pegado un Braxton. Ha habido algún Mind Desire. No hemos enganchado ningún Mind Desire con otro Mind Desire. Pero... Bueno. Está bien. Literalmente hemos decidido perder la partida contra cartas tipo Cementerio. Y hemos perdido contra Cementerio.